¡Suscríbete! Si yo les voy a elegir entre un bollo de chocolate y un plátano, ¿tú con qué te quedas? Con el plátano. ¡Ah, muy bien! ¿Y eso me lo dices de verdad? ¿O por qué está la maestra adelante? Porque te lo digo de verdad. ¡Muy bien! Si no se adquiere un buen hábito cuando se es pequeño, es difícil luego de mayor cambiarlo. ¿Qué tenemos que inculcarles a los niños como ellos de siete añitos? Que el desayuno es una de las comidas más importantes del día y a la que menos importancia le damos. Tiene que ser mucho más completo en cuanto a tipo de alimentos, tiene que tener un 25% de las calorías diarias, fundamental que incluya el lácteo, tanto en niños como en adultos, y muy importante que vaya incluyendo la fruta. Lo ideal es tomarse cinco piezas de fruta al día. En España, desgraciadamente, hace años que ese ideal no lo cumplimos y cada vez vamos a peor con los niños. ¿Está rica o no? A ver. Sí. A ver. ¿El aceite es una grasa buena o mala? Buena. ¿Y para qué sirve? No sé. Pero qué preguntas les hago yo a estas horas del día, ¿eh? ¿Y esta asignatura les gusta? ¿La de aprender a comer bien? ¿La de aprender a desayunar bien? ¿Sí? Pues a mí lo que me gusta, pues la manzana y las fresas, pero qué guay. Ah, ya veo, ¿eh? Oye, pero mira, has dejado mucho aquí. Pues que lo verde a mí no me gusta. Y ahora, después de desayunar fuerte, fuerte, fuerte y sano, sano, ¿saben lo que les apetece? ¡Ira! ¡Venga, vamos! Y ahora, después de desayunar fuerte, fuerte y sano, ¿saben lo que les apetece?